¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, soy José y hoy os traigo una marca que todavía no había salido en el canal y que tenía muchas ganas de enseñaros, de mostraros alguna de estas fragancias porque tienen una calidad terrible. Se trata de Alexandria Fragrances, una marca que se dedica, igual que Dua o Celebi o Perfume Parlour, se dedican a hacer clones, inspiraciones de fragancias de nicho, fragancias que son muy muy caras, muy poco accesibles para la mayoría de las personas y que con esta marca pues lo tenéis solucionado. Podéis oler exactamente igual, con un poquito menos de calidad, pero os aseguro que el aroma es exactamente el mismo. Merece muchísimo la pena que las probéis. Os voy a presentar 5 perfumones que os van a encantar. Así que si quieres saber qué perfumes os he preparado, quedaros que empezamos ya. Bien amigos, pues vamos a empezar con este top de Alexandria y la primera fragancia que os quiero presentar es Brasilia Colón. Ahí está. Que equivale a Creed Aventus Colón. Que ya sabéis que yo tengo la original. Aquí está. Esta es la original de Creed Aventus Colón. Y no hay que dejarse engañar por la palabra Colón. Que ponga Colón no significa que sea una colonia de estas económicas que duran media hora. No. Es una fragancia que tiene su intensidad. A mí me dura 8 horas aproximadamente. Que es una duración impresionante para una fragancia que es cítrica, es fresquita, tiene un toque afrutado. Tiene también un toque de abedul que le da esa parte ahumadita como el Aventus original. Pero esto sigue su propio camino. O sea, se parece un poquito a Aventus, pero después realmente en el secado ya no se parecen. Son diferentes. Ya esta toma otro camino totalmente diferente. Una fragancia fresquita, versátil, que dura 8 horas como os he dicho, al menos en mi piel. Proyecta bastante bien. Y es una fragancia totalmente recomendable para usar a diario. Pero claro, esta es bastante cara. Esta sale por 220 euros. Si la pilláis en alguna oferta, pues 180, 190 euros la podéis sacar. Pero sigue siendo una fragancia que poca gente se puede permitir. Entonces, aquí tenéis la solución perfecta, que es la de Brasilia Colón, de Alexandria. Esto dura muchísimo más que la original. Esto dura aproximadamente 11 horas en la piel, porque es un extracto de perfume. La otra es un Eau de Parfum, la original. Y esta es extracto de perfume con una concentración de un 30%, como todas las fragancias de Alexandria. Merece muchísimo la pena. Más duración, más proyección y el mismo aroma. Lo único que cambia es la calidad. Tiene un poquito menos de calidad. La original tiene más matices, es de más calidad el aroma. Pero todo lo demás es superior a esta de Alexandria. Así que os la recomiendo muchísimo. Brasilia Colón, de Alexandria Fragancies. ¡Qué cañonazo de fragancia! ¡Buenísima! Bueno, pues vamos a por la siguiente fragancia, la número 4 de este top. Y es... Boardroom. Creo que se pronuncia así. Boardroom. Pronunciadlo como vosotros queráis. Que no pasa nada. No tenemos por qué saber inglés. Yo no hablo inglés. Y me moriré sin saber hablar inglés y no pasa absolutamente nada. Así que no os preocupéis. Boardroom, que equivale a Office de Jeremy Fraganes o Fraganes One, que es la marca de Jeremy, el youtuber. ¿De acuerdo? Esto es una fragancia, que yo tengo la original también. Ya lo sabéis, ya la he sacado en el canal. Office, que es esta. Esto vale 160 euros los 100 mililitros. Yo compré las dos, la de Office y la de Date, por 160 las dos fragancias. Es decir, a 80 euros cada una. A ese precio sí que merece la pena. Pero si tienes que pagar 160 por comprarte esto, en mi opinión, no merece la pena pagar tanto dinero. Está sobrevaloradísima esta fragancia. ¿Huele bien? Sí, huele genial. Es una mezcla de Aventus y de Savage. Tiene cítricos, tiene ambroxan a punta pala, tiene maderitas y tiene una parte un poco frutal y un poquito especiada. Eso es esta fragancia. Huele genial, le gusta a todo el mundo. Es que es una maravilla de perfume. De verdad que huele muy, muy bien. Pero aquí tenéis la versión de Alexandria, Boat Room, ahí está, que es exactamente el mismo aroma. Os lo puedo asegurar, porque yo tengo la original y las he comparado un millón de veces. Huele exactamente igual, pero con un poquito menos de calidad. La original dura muchísimo, dura más de 10 horas en la piel. Pero esto no os quiero ni contar. Más de 12 horas. Esta de Boat Room. Esto te pones 4 o 5 sprays por la mañana y hasta la noche vas a estar oliendo a esto. Huele espectacular. Es un auténtico perfumón. Os lo recomiendo muchísimo. Alexandria Fragancies Boat Room o Boat Room. Pronúncialo como tú quieras. Pero es bestial. Bueno, pues vamos a por la número 3 de este top. Y es Campfire Nights de Alexandria Fragancies, que equivale a Réplica by the Fireplace. Ahí está. De Maison Martin Margiela. Una fragancia que es bastante conocida en el mundo de la perfumería, que gusta a muchísima gente porque es que huele impresionante. Yo he tenido muchas muestras de la original, la he podido comparar con esta. Esta huelen exactamente igual, pero esta dura muchísimo más. La original tampoco creáis que dura tanto. Está en torno, en mi piel, en torno a las 7 horas. 7-8 horas ya apurando mucho. Unas 7-8 horitas, que no está nada mal. Pero es que esto dura 12 horas. Esto dura 12 horas en la piel porque es un extracto de perfume. Ya lo he dicho antes y os lo vuelvo a repetir. Al ser extracto de perfume dura muchísimo más. ¿A qué huele esto? Esto huele a castañas, huele a neroli, a la flor del azahar, tiene maderitas y tiene vainilla. Eso es principalmente. El conjunto es una fragancia que huele como a una hoguera. Como si estuvieras en una casita de estas de una montaña. Una casita de estas de madera, con una hoguerita, algo así muy cálido, muy sensual. Pues así huele esta fragancia. Perfecta para una cita. Perfecta para esas ocasiones íntimas o románticas con tu pareja o con quien tú quieras. Es perfecta esta fragancia para este tipo de situaciones. No es una fragancia elegante. Es una fragancia más bien informal, pero que huele impresionante para llevarla en invierno. En otoño y en invierno sobre todo. Una proyección no muy alta. No proyecta demasiado. Proyecta a un metro las dos primeras horitas y después ya se va quedando cerquita de ti. Pero que el aroma es de estos embriagadores, seductores. Es una fragancia que a mí me gusta muchísimo. Y por eso he querido traerla para que la conozcáis. Campfire Nights de Alexandria. La versión de Replica by the Fireplace. Ahí está. Impresionante. Bueno, y vamos con la número dos de este top, que es Hawái Volcano. No se ve muy bien porque es transparente, pero es Hawái Volcano. Es una fragancia que equivale a Creed Virgin Island Water. Una fragancia que huele a crema solar, a bronceador. Principalmente huele a coco, huele a cítricos y tiene una parte almizclada y un poquito frutal. Esto es el aroma principal de esta fragancia. Huele súper bien. Una fragancia muy versátil que podéis utilizar cuando os apetezca. Principalmente en primavera y en verano. Pero la podéis utilizar todo el año. Fragancia fresquita, de las que gustan a todo el mundo. No vais a tener ningún problema con esta fragancia. Ya os digo que le va a gustar a la mayoría de las personas. Huele genial. Llama la atención porque en una perfumería no vas a encontrar nada que huela como esto. Y tiene un aroma realmente encantador. Huele fresquito y es súper versátil. Proyecta muy bien. Proyecta a la distancia de los brazos las dos primeras horitas. Después ya se va acercando un poquito más. La duración es de unas 8 o 9 horas. Esta de Alexandria. Y es una fragancia que yo os recomiendo mucho. Yo la llevo súper a gusto. La disfruto mucho. Es la segunda botellita que tengo. Esta es de 30 mililitros y es la segunda que tengo, como digo. Y es una fragancia que a mí me gusta muchísimo. Os recomiendo que la probéis. Hawaii Volcano de Alexandria Fragancies. La versión de Creed Virgin Island Water. Ahí está. Bueno, pues ya hemos llegado al número 1 de este top. Y os quiero presentar una fragancia que a mí me vuelve loco. Me gusta muchísimo. Y es de Irish Gentleman. Ahí está. Una fragancia que equivale a Creed Green Irish Tweed. Madre mía, como hablo inglés, ¿no? Y sin estudiar. Bueno, esto es una fragancia que huele a hierba recién cortada. Esto huele a... Tiene una parte verde, tiene una parte amaderada y una parte un poquito floral. La mezcla es como si estuvieras en medio del campo y estuvieran cortando toda la hierba y todas las ramas que hay por allí. Pues a eso huele exactamente. Te transporta directamente a una montañita, a un bosque, a algo así. Huele muy verde. Es una fragancia de estas encantadoras, seductoras. Esto sí que es para vestir un poquito elegante. Esta es una fragancia que han utilizado muchísimos famosos de Hollywood y la siguen usando porque es una fragancia espectacular. La verdad es que de esta sí que me compraría yo la botellita. Pero no sé por qué todavía no lo he hecho. Porque teniendo esta de Alexandria tenemos el tema solucionado. Huele exactamente igual que el original. Yo la he comparado mano a mano con la original. He tenido muestras y las he comparado a las dos. Huelen exactamente igual pero esta dura muchísimo más. La original en mi piel dura en torno a las 6 o 7 horas aproximadamente. Y esta me dura más de 10 horas. El aroma es como digo encantador, seductor. Es algo que tiene un puntito de clase, de elegancia. Perfecta para salir, para vestir un poquito bien y salir a cenar por ejemplo. O salir por las tardes a tomar algo. Es una fragancia muy, muy seductora y muy sexy. Le va a gustar a la mayoría de la gente. Os la recomiendo muchísimo. The Irish Gentleman de Alexandria. La versión de Creed Green Irish Tweed. Tomad nota, es buenísima. Bueno amigos, pues ya hemos llegado al final de este top de Alexandria. Os he presentado estos 5 perfumes, espero que os hayan gustado. Si no los habéis probado y tenéis la curiosidad de saber cómo huelen estos perfumes, porque tenéis la idea de comprarlos, pero no queréis comprarlos a ciegas, que es algo que yo recomiendo siempre, que no compréis a ciegas, pues yo os ofrezco la oportunidad de que probéis estos perfumes o cualquiera de los que tengo de Alexandria o de Dua o cualquiera de mi colección. Bueno, ponedos en contacto conmigo, que aquí en los comentarios os voy a dejar la forma que tenéis de hacerlo. Os voy a dejar mi email y me escribís y me pedís las muestras que queráis y yo os las enviaré a vuestra casita tranquilamente para que las probéis. A los que seáis de aquí de España, a Ceuta, Merilla y Canarias no hacemos envíos por el tema de las aduanas, que es un poquito complicado. Pero al resto de la península podéis pedirme lo que queráis. ¿De acuerdo? Ponedos en contacto conmigo. Y bueno, si queréis hacerme alguna pregunta más sobre estas fragancias, si no tenéis algo claro, si queréis saber algo más acerca de estas fragancias o de cualquier otra de mi colección, de las de Dua, de Alexandria, de Celebi, cualquier pregunta que queráis hacerme me lo dejáis por aquí abajo también en los comentarios. Y nada, si es la primera vez que visitas el canal, te invito a que te suscribas, que me des un like porque me lo merezco y que le des sobre todo a la campanita para estar informado de todos los vídeos que voy a estar subiendo en el canal. Y nada amigos, me despido ya de vosotros hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias por ver mis vídeos y por todo el apoyo que me estáis dando. Y hasta luego amigos. Y hasta luego amigos.